¡Ey, ey, ey! Con los caminos de la sierra, voy a invitar que yo morena, aquí conozco su lugar Voy a ayudarte a hacer maletas, pa' que conozcas esas tierras, de las que vas a disfrutar Voy a llevarte a Montezuma, donde sonríe la fortuna, es el lugar donde nací Conocer las noches de luna, verás que no he visto ninguna, como las que verás aquí Daremos un pasareano, que quede arriba de Malpar, voy a llevarte de la mano Porque hay chicas caminando, que de regreso irán mirando, a esa barra de Paria Y arriba, salón en sus pueblos, y acá la olvida La Virgen Patrona del Pueblo, seguro que te hará volver Porque si vienes en febrero, que estás planeando que en enero, vas a volver a febrería Voy a llevarte a Montezuma, donde sonríe la fortuna, es el lugar donde nací Conocer las noches de luna, verás que no he visto ninguna, como las que verás aquí Daremos un pasareano, que quede arriba de Malpar Voy a llevarte de la mano, porque hay chicas caminando Y ahora regresarán mirando, a esa barra de Paria Y ahora regresarán mirando, a esa barra de Paria Antiguamente habitado por indios ópatas, llevó el nombre de San Miguel Arcángel de Oposura Lugar de mucho palo fierro en lengua ópata Y su evangelización se le atribuye al misionero jesuita Marcos del Río en la primera mitad del siglo XVII El nombre actual le viene de un militar que luchó en la independencia de nuestro país Imperando el sector agropecuario y comercio En sus actividades principales en Moctezuma son tradicionales los paseos al río del mismo nombre Uno de ellos es a la localidad de San Clemente de Terapa En donde además se puede admirar una colección de fósiles, huesos de mamut y tortuga Y piezas antiguas Se recomienda visitar el templo de Nuestra Señora de la Candelaria Y recorrer las calles en donde aún se observan viejas casonas En el municipio son especialistas en los trabajos de talabartería Aquí se fundó la primera asociación ganadera de todo el país Este es Mi Moctezuma Bueno, muy bien, vamos a este algo que quieran decir, a ver, Tapancho Paquito, mira, yo estaba pensando en practicar con Ricardo y decirle que podemos hacer una reunión mucho antes de la misa Y la podemos hacer en mi casa, o no sé dónde, pero en mi casa la podemos hacer una reunión Para decirles de qué se trata Díganles a la gente que para el próximo año, sí, así va a ser, ¿verdad? Sí, vamos a poner una fecha Una fecha Así, para invitarlos a la gente, ¿no? Como se hacía antes con Miguelito Con Miguelito Sí, primero era ahí y después ya era la misa Ah, pues me invitan también, ¿verdad? Claro que sí A usted le vamos a hablar luego Sí, claro que sí Sí, claro Para estar pendiente Ajá Y les recuerdo a toda la gente Previo a todo esto, a la fiesta, se hace una misa en la iglesia expiatorio Expiatorio Se hace una misa precisamente para los hijos ausentes que viven aquí en Hermosillo y que van a la iglesia Siempre se hace, cada año, ¿no? Cada año Muy bonito Nos ha proporcionado el Padre Jaco allí en la iglesia a las cinco de la tarde Nos las daba él y ahora ya viene el Padre El Padre viene ahí con nosotros a oficiarla Y ya viste que muy contento él, muy contento porque ahora fue como nunca Mucha gente fue, asistió a la misa y estuvieron participando ahí Así decirlo, sobre todo que vino la alcaldesa, bueno, la alcaldesa, la presidenta municipal Adriana, sí, y que saluda mano con mano a cada uno, ¿no? Ya tiene cinco años, cinco años tiene ella acompañándonos Así es, en el tiempo de Sagasta y ahora ella como presidente Ahora ella como presidenta, sí Eso tiene, le da mucho realce a todo lo que hacemos Así es, que venga a la misa y a decir, muchachos, hay muchachos todos ahí están invitados, ¿no? Sí, se siente bonito de cualquier forma Pues algo que decían decirle al público para despedir esa entrevista Que hemos estado ya viendo música, ya hemos estado viendo cómo en nuestro pueblo Moctezuma Hemos visto también, pues, las llaves, que es muy importante para la gente Y que se anime a hacer participe de todas estas caravanas Que ya es la 43 y que va a ser el día 2 de febrero en Moctezuma Algo que decían Cuando vayamos a hacer la reunión esa Muy bien Yo voy a hablar primero con ellos para decirles Y él decide El día y fecha Y les vamos a dar el teléfono para que se puedan comunicar Muy bien, perfecto, muy bien Don Ricardo, algo que... Pues invitarlos a todos los moctezumenses Invitarlos para que acudan a la fiesta de la Candelaria el día 2 de febrero Los esperamos por allá Vamos a estar esperándolos en la salida de Moctezuma Para hacer la peregrinación Que nos acompañen todos Los que van en carro, por favor Este... Acérquense para que haya más vista Haya más emoción en cuanto a la fiesta religiosa Para que esto progrese y que se vea en todo el mundo Estas fiestas de Moctezuma Perfecto Y que no se vayan desparramados Uno que yo me voy por aquí No, todos juntos Por eso se le llama caravana Por eso es peregrinación Peregrinación Ir juntos Así es, señora Luz Pues también invitarlos a que vayan todos Que nos acompañen Que nos acompañen el día 2 Para que haya más gente Para que haya más gente Y convivir la convivencia Que tengamos ahí la convivencia Así es Muchas gracias para todos Gracias a ustedes Y les agradezco bastante Bastante la haberme recibido aquí Gracias, Padre Y tomarnos ese cafecito Y a todos ustedes Muchas gracias Por el favor de su atención Los esperamos, ya saben En Moctezuma El día 31 El día 1 El día 2 Y el día 3 La caravana número 43 La peregrinación A la Virgen de la Candelaria Gracias En la cámara Daniel Daniel Barrera Gracias Gracias a todos ustedes ¡Gracias! 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 Llega a decir que no va a bailar Porque todo es parte Se ha volcado Todos tienen más gran arreglo armado Y la regla se hace poco a mi bebé Y la regla se hace poco a mi bebé Que espera su pareja no ha llegado Parece que ya se ha desesperado La regla o zapato se ha gritado Ella sola sin cuore y caja Ella sola sin cuore y caja ¡Gracias! 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 Como sentirán Se hayan sorprendidos Pero por un rato Porque han seguido Cuando la rueda Y ella por delante Sigue esa regla Y ella Discampante ¡Gracias! 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 Viendo al cielo se eleva una plegaria Y la gente no falla a la gran procesión Viene a ver a su amada Candelaria Que es la patrón hermosa de toda la región Te esperamos el día 2 de febrero Vecino forastero, no vayas a fallar Habrá bandas, carreras, muchos juegos Para que te desvuelo si las sabes gozar Me despido mi pueblo consentido A ustedes mis amigos se los voy a encargar Ahí les dejo también este corrido No olviden a Pochula y el 2 en especial Ahí les dejo también este corrido No olviden a Pochula y el 2 en especial No olviden a Pochula y el 2 en especial No olviden a Pochula y el 2 en especial Pochula y el 2 en especial Telemax presentó No olviden a Pochula y el 3 en especial